Estamos aquí visitando la casa de mi amigo Juan Carlos Lazo Tablas para conocer el espacio en el que se desenvuelve. Hey Zoma, ¿qué tal? Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Se supone que tenés que desapegarte de todas las cosas para poder lograr el Nirvana. Entonces yo voy a quedar prisionero para siempre. Aquí porque a mí me da tanta satisfacción la pintura y el dibujo que no quiero en Nirvana, yo quiero seguir pintando y dibujando. Eso es lo que me impulsa. Esa necesidad barroca del horror backwood, de llenarlo, de que se iluminen las cosas, de que estén vivas.